Este viernes 11 de agosto, Valparaíso, Guiña del Mar, tendrán un día con ocea parcial, con una temperatura mínima de 7 y una máxima de 18 grados. En Quilpo y Vía Alemana habrá un día con ocea parcial, con una mínima de 6 grados y una temperatura máxima de 17. En Quilpo y La Calera presentarán un día con ocea parcial, con una mínima de 6 y una temperatura máxima de 17 grados. En San Felipe y Los Andes habrá un día con ocea parcial, con una temperatura mínima de 4 grados y una máxima de 19. San Antonio y Cartagena tendrán un día con ocea parcial, con una mínima de 6 y una temperatura máxima de 16 grados. La unidad de fomento será de $36.037,38. La unidad tributaria mensual de agosto es de $63.199, el dólar $852.